Escuché la voz del eterno Dios que de lejos me llamaba Y me apresuré a venir a sus pies para que él limpiara mi alma Y me dijo él, mira hijo que he puesto sobre ciudades, reinos y naciones Para derribar, para edificar, arrancar y plantar Oh Dios, gracias Dios El Espíritu está sobre mí Dios me ha ungido para dar vida y por venir Me ha enviado a sanar, me ha enviado a libertad Me ha enviado a anunciar al mundo la verdadera paz Y me dijo ven, sígueme y serás hombre pescador de hombres Y yo le seguí y ahora estoy aquí, una luz jamás se esconde Y me dijo más No temas que yo estaré todos los días Solo deberás no mirar atrás Y ir sembrando en mi semilla Oh Dios, gracias Dios El Espíritu está sobre mí Dios me ha ungido para dar vida y por venir Me ha enviado a sanar, me ha enviado a libertad Me ha enviado a anunciar al mundo la verdadera paz El Espíritu está sobre mí Este es sobre mí Dios me ha ungido para dar vida y por venir Me ha enviado a sanar 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 al mundo la verdadera paz El Espíritu está sobre mí Este es sobre mí Dios me ha ungido para dar vida y por venir Me enviado a sanar, me enviado a libertad, me enviado a anunciar al mundo, a la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. El Espíritu está sobre mí, el Espíritu está sobre mí, está sobre mí. El Espíritu está sobre mí, está sobre mí. No tengo excusas para darte, tú lo sabes todo. Si es que aún hay tiempo y quieres perdonarme, te pido perdón. Sabes Señor, yo no entiendo nada. ¿Cómo es posible si tú eras primero aquí en mi alma? He dado lugar para aquel puñal del perseguidor. Te clave a mis entrañas y calé mis fuerzas, Dios, te pido perdón. Ten misericordia y quítame de lo largo, y has mezclado tuyo Dios de cualquier modo. Y si aún me queda tiempo y quieres ocupar mi vida. Vuelve Señor, yo no entiendo nada. Sabes ser hermano, hoy quiero contarte. Estoy avergonzado por haber fallado. He sido como haber, teniendo el escudo y bajado los brazos en mi corazón. Que llegó la muerte, y ahora en el olvido, te pido perdón. De Dios, ten misericordia y quítame de lo largo, y has mezclado tuyo Dios de cualquier modo. De Dios, ten misericordia y quítame de lo largo, y has mezclado tuyo Dios de cualquier modo. De Dios, ten misericordia y quítame de lo largo, y has mezclado tuyo Dios de cualquier modo. De Dios, ten misericordia y quítame de lo largo, y has mezclado tuyo Dios de cualquier modo. Tu tienes que entender que solo Cristo salva. Tu tienes que saber que solamente a través de Cristo llegarás a Dios. Y a quien entregues tu vida, y a quien le pides por ti. No comprendes que el hombre por sus propios medios nada puede hallar en este mundo para vivir mejor si no lo fueres dado por este gran Señor Tienes que saber que hay un solo camino para todos los hombres que anhelan encontrar la paz la libertad y el amor este es el sendero que te ofrece Dios Si supieras que hermosa que es la vida cuando entiendes que es más grande de los reyes de los cielos y la tierra te ama y que te ofrece el hombre si no solo palabras ¿Quién te podrá dar algo si no es por su amor? ¿Quién te podrá dar algo si no es por su amor? ¿Quién te puede demostrar que te amas? 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 El terreno de los flores El terreno de los flores No importa si eres malo o si eres una fiera No importa si eres loco, cuerdo, lindo, feo, sano, enfermo No importa tu color Cristo solo te pide que abras tu corazón A la vida el hombre no ha sido creado nada más Para vivir tiempo y luego morir ¿De a quién irás si solo no tienes donde ir? ¿Quién te podrá dar algo si no es el Señor? ¿Quién te podrá dar algo si no es por su amor? ¿Quién te podrá dar algo si no es por su amor? ¿Quién te podrá dar algo? ¿Quién te podrá dar algo si no es por su amor? ¿Quién te puede demostrar que te ama? Él te lo demostró, él te lo demostró, cuando murió por ti. ¿Quién te puede demostrar que te ama? De un mundo sangrante, me siento llorar y me muerdo las manos. Al ver que la gente te sigue matando, el hombre se pierde. Se entregan esas llamas del mar y la noche, le roban la calma. Y la primavera de Dios regalada hoy, se vuelve tristeza entre guerras y trampas. Y estoy aquí sin poder hacer nada, solo llorar y gritar tu palabra. Y me pregunto por qué no te escuchan, te cierran las puertas y te dan la espalda. Si era que todo se ama al sueño y la realidad me despierta en el cielo. Entonces no, no veré lo que pasa, pero solo me quedo en quisiera. Y me duele saber que no puedo hacer nada. El tiempo que pasa, Jesús que regresa. Con brazos amantes a llevar a su iglesia. Y es desesperante mirar a los hombres caminando a prisa hacia la misma hoguera. Y estoy aquí sin poder hacer nada, solo llorar y gritar tu palabra. Y me pregunto por qué no te escuchan, te cierran las puertas y te dan la espalda. Y si era que todo se ama al sueño y la realidad me despierta en el cielo. Entonces no, no veré lo que pasa, pero solo me quedo en quisiera. Y me duele saber que no puedo hacer nada. Y me duele saber que no puedo hacer nada. Y me duele saber que no puedo hacer nada. Desde que soy de Cristo, tengo una nueva vida, desde que me he reconocido, ya no soy un mendigo. Desde que soy de Cristo, tengo un nuevo futuro, y ya no hay desiertos, el mar se ha abierto, y han caído los muros, ¿dónde está la muerte tu aguijón? Y donde un sepulcro, tu victoria, destruyó Jesús, tu maldición. Por eso solo a Él, sea la gloria, solo a Él, tan solo a Él, solo a Cristo sea la gloria. Pues cuando era yo vencido, Él me ha dado la victoria, solo a Él, tan solo a Él, glorifica las naciones. Su muerta en el Calvario, acercó a Dios a los hombres. Si tú no eres de Cristo, tu vida está perdida, un edificio sobre la arena, cualquier viento lo derriba. Dale tu vida a Cristo, llena el esfuerzo en futuro, y no habrá desiertos, el mar será abierto, y caerán los muros. Donde está la muerte tu aguijón, y donde un sepulcro, tu victoria, destruyó Jesús, tu maldición. Por eso solo a Él, sea la gloria, solo a Cristo, sea la gloria. Pues cuando era yo vencido, Él me ha dado la victoria, solo a Él, tan solo a Él, glorifica las naciones. Dios nos bastó, su muerta en el Calvario, acercó a Dios, acercó a Dios, tan solo a Él, tan solo a Él. Y después cuando éramos vencidos, nos ha dado la victoria, solo a Él, tan solo a Él, glorifica las naciones. Dios nos bastó, su muerta en el Calvario, acercó a Dios, tan solo a Él, tan solo a Él, tan solo a Él. Solo a Cristo sea la gloria, pues cuando éramos vencidos, nos ha dado la victoria, victoria, victoria. Mira ahora tu corazón, ya no sientes el amor. Que te ha dado nuestro Padre, mira tu interior. Dime qué vas a buscar, en ese mismo lugar, donde tanto tiempo estabas y nada has podido hallar. Tienes tan poquitos años, dime qué has conseguido, apartado del camino, sin aliento y sin abrigo. Este mundo te ha trabado, los placeres te han vencido, como te has abandonado. Hoy has vuelto a ser envío, Jesucristo, mis hermanos te han perdido, necesitan de ti. Jesucristo, mis hermanos te han perdido, necesitan de ti. Jesucristo, la maldad y la inconsciencia ocupan tu lugar. Jesucristo, no se corte tu paciencia y permítelo llegar. Jesucristo, no se corte tu paciencia y permítelo llegar. Jesucristo, mi amor. 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 En Cristo, te harás todo tan sincero, ¿hasta cuándo irás sediento, caminando en el desierto? Jesucristo, mis hermanos se han perdido, necesitan de ti. Jesucristo, ten misericordia de Dios, ¿cómo has tenido de mí? Jesucristo, la maldad y la inconsciencia, ocupan tu lugar. Jesucristo, no se corte tu paciencia y permítelo llenar. Jesucristo, la maldad y la inconsciencia, ocupan tu lugar. Jesucristo, no se corte tu paciencia y permítelo llegar. Y permítelo llegar. Jesucristo, la maldad y la inconsciencia, ocupan tu lugar. Si yo quisiera serme, ya no aguanto estar siempre en silencio, con las manos agarradas, recibiendo sin dar nada. Miro alrededor y veo el mundo, atrapado sin salida, sin saber vivir la vida. Y mi alma sufre por la gente, que viviendo inconsciente, no da oigo a tu llamado. Quiero comenzar a sembrar el mundo, tu palabra, tu amor profundo. Tómame como obrero, Dios, que quiero rendir mi vida a ti por entero. Ya no quiero silencio, ya no quiero más dudas, ya no quiero remuerdos. Tómame como obrero, Dios, que quiero rendir mi vida a ti por entero. Tómame como obrero, Dios, que quiero rendir mi vida a ti por entero. Pero no sin hacer nada. Quiero dar amor y dar al viento. Ya no quiero ser silencio, quiero ser obra completada. Quiero comenzar a sembrar al mundo Tu palabra, tu amor profundo Tómame como obrero, Dios que quiero rendir mi vida a ti por entero Ya no quiero silencio, ya no quiero más dudas Ya no quiero recuerdo Tómame como obrero, Dios que quiero rendir mi vida a ti por entero Ya no quiero silencio, ya no quiero más dudas Ya no quiero recuerdo Tómame como obrero, Dios que quiero rendir mi vida a ti por entero Ya no quiero silencio, ya no quiero más dudas Ya no quiero recuerdo Tómame como obrero Tómame como obrero Tómame como obrero Dios que quiero rendir mi vida a ti por entero Tómame como obrero Dios que quiero rendir mi vida a ti por entero Es verdad Señor Tómame como obrero En tu valle en mis bueyes cargados En tu fuego milenio apagado En tu manantial Paz en el camino No temeré Más que temer Cristo Fuente eterno de paz Cristo Cristo Fuente eterno de paz Y hazme con Cristo Volar Volar Más allá Verso Más allá Riódica Ya ves que abre todo y nadie cierra Puerta abierta de vida en la tierra Fuego que destruye las cadenas Eres tú, mi amor, eres tú No me vencerán las aflicciones Ni las potestades de la noche Tú eres quien se levanta contra mí Es contra ti Y tú eres Dios Cristo, fuente eterna de paz Cristo, fuego que enciende mi hogar Dulce el viento sopla de la luz Y hazme con Cristo de volar Cristo, fuente eterna de paz Cristo, fuego que enciende mi hogar Dulce el viento sopla de la luz Y hazme con Cristo de volar Más allá del sol Más allá del sol Cristo, fuego que enciende mi hogar Dulce el viento sopla de la luz Más allá del sol Más allá del sol Fuego que enciende mi hogar